Este es el sitio. Sí, sí, sí. Pero si usted llega aquí en los años antes de la revolución que hubiera hecho en casa, había que hacer un subido, el gobierno de Guadalajara, eso no es algo. Es un boío guarenteo. Entonces aquí tiene la posibilidad de entrar en la escuela primaria, aquí lo traen, en las clases de aquí mismo. Y todo el mundo, nadie tiene piso de tierra, mira cómo están, mira con un carro privado en su garaje. Eso no lo venía. Ellos viven con 20 y 20. Pero no se pasa nada. Y no pasa nada. Simplemente todo el mundo en la ciudad. Sí, pero no, porque hay viviendas en la ciudad que están. Yo creo que hay viviendas en la ciudad que están en la escuela primaria, entonces en la ciudad yo tengo que... Creo que hay viviendas en la ciudad que están en la escuela primaria o situación. Sí, esta... Un palazo para la cruzada también de aquí en la Habana. Ah, o... Sí, antes de la cruzada que había venido aquí, ayer por la casa de la ciudad. La cruzada casi no tiene mi vida, yo feliz. No hay. No. 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 No.